del Tachirá Fue tu humildad lo que agradó a Dios Fue tu sencilleza y tu devoción Fue a Él siempre estar dispuesta a practicar la obediencia Encontraste gracia delante de Dios Fue tu humildad lo que agradó a Dios Fue tu sencilleza y tu devoción Fue siempre estar dispuesta a practicar la obediencia Encontraste gracia delante de Dios Cómo no amarte, cómo no amarte Si llevaste nueve meses en tu vientre, mi Señor Cómo no amarte, cómo no amarte Se les tuvo tanto tiempo Recibiendo de tu amor Cómo no amarte En este peregrinar espiritual con la Virgen de la Consolación Ante su imagen y ante Jesús sacramentado vivimos este momento de preparación para vivir la fiesta de Nuestra Señora de la Consolación de la Solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María Acompañados de todos ustedes Amigos de Radio Natividad que también nos acompañan a través de la radio misma a través de nuestras redes sociales y de sus hogares peregrina al encuentro con la Virgen María Peregrinamos junto con ella haciendo el camino de la vida y hoy pedimos a Jesús presentamos nuestras intercesiones por intercesión de ella la Virgen María Nuestra Señora de la Consolación y comencemos dando gracias a Dios por el don maravilloso de la Madre Celestial de la Virgen María Jesús le dice al Apóstol y ahí tu Madre y ahí tu Hijo para que nosotros también la reconozcamos como nuestra Madre por eso le damos gracias a Dios por el don de la maternidad de la Virgen María por el auxilio, el socorro el consuelo que nos concede tu Madre la Virgen nuestro Táchira con su consuelo consoladora de los afligidos que nos ayuda a hacer nuestro camino en medio de la adversidad también en medio de nuestras alegrías por eso gracias Señor Jesús por el don de la Madre gracias por mostrarnos en ella el modelo de vida cristiana de santidad el modelo de evangelización Madre peregrina que hoy peregrina que hoy peregrina nuestros hogares para vivir un Nazaret en nuestras casas que cada casa que cada hogar que cada corazón se convierta en un Nazaret para vivir la fiesta de nuestra Señora de la Consolación recibimos a la Madre en nuestro corazón el amor maternal de la Virgen María porque recibiendo este amor maternal recibimos la misericordia de su Hijo pues así lo ha indicado ella en la moda de Caná hagan lo que Él les diga y Jesús nos dice dichoso más bien aquel quien escucha la palabra y la coloca en práctica por eso Jesús queremos ser alimentados por tu palabra por tu amor por tu misericordia expresada en el Evangelio que nos invita a vivirla en nuestro caminar en nuestro peregrinar en nuestro peregrinar espiritual que se convierte y se vive y se aplica cada día en la caridad en el encuentro con nuestros hermanos en la fe vivida desde nuestra Iglesia doméstica en la esperanza de un mundo mejor en la esperanza de la vida eterna de vivir el reino de los cielos de estar allí en el cielo junto a María que asunta al cielo está junto a ti Dios Santo estar en la comunión de los santos para eso hacemos nuestro peregrinar todas las intenciones Señor Jesús le presentamos por intercesión de María Santísima nuestra Señora de la Consolación le decimos todos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Acompáñame María en mi largo caminar Acompáñame mamita cuando ya no puedo más Acompáñame María en mi largo caminar Acompáñame mamita cuando ya no puedo más Música Mirá方 Acompáñame, María, en mi largo caminar. Acompáñame, mamita, cuando ya no pueda más. Acompáñame, María, en mi largo caminar. Acompáñame, mamita, cuando ya no pueda más. Acompáñame, María, en mi largo caminar. Acompáñame, mamita, cuando ya no pueda más. Desde el Táchira y desde los santos venezolanos, nos acercamos a la Virgen de la Consolación para manifestarle ese amor desde nuestro corazón. Porque la veneramos como la Madre de Dios. La recordamos en su presencia en medio de los apóstoles, junto con ellos, el día de Pentecostés. Por eso a Ti, Señor Jesús, presente en medio de nosotros, con nosotros, en el Sagrario, en el Sacramento Eucarístico. Te pedimos por intercesión de ella, tu Madre que estaba allí, el día de Pentecostés, por la Iglesia, por tu Iglesia, por nuestros obispos, por el Santo Padre. Por todos los sacerdotes, por las vocaciones sacerdotales y religiosas, por todos los bautizados, para que cada día podamos dar testimonio de nuestra fe. María intercede por la Iglesia, custodia la Iglesia, mal, del pecado, de la corrupción, cada día guiados por la gracia del Espíritu Santo. Esa gracia que has recibido también, podamos todos ser verdaderos portadores del Evangelio. Que llevemos el Evangelio de la vida en nuestro corazón, el Evangelio de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos por nuestras parroquias, por nuestras comunidades, por todos los grupos de apostolado, por nuestros catequistas, por los miembros de cada parroquia y cada comunidad que anhelan con gran deseo estar en los templos, visitarte en tu casa. Pero este año, y en esta oportunidad, no pudiendo hacerlo, venimos a tu encuentro espiritualmente, abriendo las puertas de nuestra casa, la Iglesia Doméstica, que también es Iglesia, donde también tú estás presente, Virgen María. Por eso, bendice cada hogar, cada familia del Táchira, cada lugar donde veneren tu imagen, oh Santa Virgen de la Consolación. Bendice, protege a cada persona que a través de ti, Santa Madre, quiere encontrarse con tu Hijo Jesucristo. Protege y bendice a la Iglesia, a esta Iglesia que camina, que peregrina, como tú has peregrinado y caminado al encuentro de Isabel, para atenderle, para ayudarla, para acompañarla en el momento de la necesidad. Virgen María, Virgen Santísima, Virgen de la Consolación, te pedimos por la Iglesia. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Junto a ti, María, como niño quiero estar, tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre. Virgen María, Virgen de la Consolación, Virgen y Patrona del Táchira, que nosotros también podamos decir sí, hágase en mí según tu voluntad, Como has respondido al llamado de Dios Que todos respondamos al llamado que nos hace Dios en nuestra vida cristiana Que ante el llamado a la evangelización, ante el llamado a ser mejores cristianos También podamos responder, yo soy la esclava del Señor Que Dios haga conmigo como se ha dicho Hágase en mí según tu palabra Que estemos dispuestos a cumplir la voluntad de Dios En el servicio, en la caridad En preparar nuestro corazón Para que tu Hijo Jesucristo nos conceda la misericordia Su misericordia, el perdón y la gracia Que seamos fuente de misericordia con nuestros hermanos Que no tengamos obstáculos para cumplir la voluntad al llamado de Dios Con el ejemplo que tu nos has dado María Santísima Dios también nos llama a nosotros como ha llamado a la Virgen María Nos llama a la vida, nos llama a la santidad, nos llama a la verdadera vida cristiana, nos llama a anunciar su evangelio ¿Cuántas veces hemos dicho que no? ¿Cuántas veces nos hemos negado a hacer el bien al prójimo? ¿Cuántas veces no hemos aceptado el llamado de Dios? Hoy, mirando a la Virgen María Modelo de santidad y de vida cristiana Queremos decir sí al Señor Sí a cumplir su voluntad de nosotros En aceptar el don de la salvación A ser mejores cristianos A fortalecer nuestra iglesia doméstica Nuestras familias, padre, madre, hijos Todos alimentados por la palabra de Dios Unidos en esta peregrinación espiritual Con la Virgen de la consolación Para encontrarnos con su Hijo Que hoy y siempre, madre santa Que nos acompañas podamos decir también sí Al llamado que nos hace Dios El pecado Nos da oportunidades para Decir no O para ni siquiera responder al llamado de Dios Por eso, madre santa A quien veneramos en la vocación de la consolación Danosle la fortaleza Para que cada día digamos sí al Señor A ser mejores cristianos A renunciar A lo que queremos A renunciar A nuestras ideas personales A las ideologías A las cosas vanas y superficiales Para dar nuestro corazón A tu Hijo Jesucristo Que es el amor verdadero Que es el Dios misericordioso Hoy te decimos Dios Padre Santo como María Sí Hágase en mí Según tu palabra Dios te salve María Y en aires de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Haz lo que quieras conmigo Haz lo que quieras de mí Hoy yo te ofrezco Hoy yo te ofrezco Mi vida Hoy yo me rindo Ante ti Hoy yo me rindo Ante ti Te entrego Todo lo que soy Y todo lo que tengo Todo lo que quiero Y todo lo que sueño A ti Señor Jesús Te entrego Todo lo que soy Y todo lo que tengo Todo lo que quiero Y todo lo que sueño A ti Señor Jesús Te entrego Te entrego Te entrego Te entrego Te entregamos nuestra vida Señor Jesús Nuestro corazón Nuestro corazón Nuestro corazón Nuestro corazón Dividido por el odio El rencor La tristeza La enfermedad Necesitamos Necesitamos tu consuelo Tu misericordia A través de la Virgen María Nuestra Señora De la Consolación Tu concedes Ese consuelo A nuestro corazón Por eso En este día De la Virgen De la Consolación Vamos a entregar Nuestro corazón Jesús Por medio de María La Virgen De la Consolación Nuestros dolores Nuestras dificultades Nuestras enfermedades Nuestros sufrimientos Por algún problema familiar Dificultades económicas La pandemia Que a todos Nos azota Los problemas Que Nos separan Entre hermanos Vecinos Compañeros de trabajo Y que daña Nuestro corazón Por eso Lo entregamos A Jesús Por medio De María Que consuela Nuestros corazones Para que Nos abrace La misericordia De su Hijo Jesucristo Madre Santa Virgen De la Consolación Te pedimos Que consueles Nuestros corazones Consuela Los corazones De las madres Que sufren Por sus hijos De los padres Que sufren Por sus necesidades Por sus hijos Por sus esposas Consuela Los corazones De los hijos Atribulados En dificultades Consuela El corazón De los encarcelados Y de los enfermos Consuela Madre Santa El corazón De quienes Están tristes Consuela El corazón De quienes Están inmersos En el pecado Y esperan Encontrarse Con tu Hijo El buen Pastor Consuela Nuestros corazones Madre Santa Del dolor Y de la tristeza Consuela Nuestro corazón Para ser fortalecidos Con el amor Con el amor De tu Hijo Jesucristo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Te entrego Todo lo que soy Y todo lo que tengo Todo lo que quiero Y todo lo que sueño A ti Señor Jesús Te entrego Todo lo que soy Y todo lo que tengo Todo lo que quiero Y todo lo que sueño A ti Señor Señor Jesús, te entrego, te entrego, te entrego. Virgen María de Consolación, eres modelo de fe para todos nosotros. Dios, queremos fortalecer nuestra fe en tu Hijo Jesucristo. Santa Isabel, te ha dicho en tu visita, dichosa tú que has creído que han de cumplir las cosas que el Señor te ha dicho. Dios, queremos vivir también así nuestra fe, confiando plenamente en Dios, en las promesas de Dios, que cada día se cumplen en el sacramento eucarístico. La promesa de la salvación, de su presencia, del reino de los cielos. Dios, queremos, como tú asunta al cielo, estar junto a tu Hijo en el reino de Dios. Concédenos la gracia de perseverar en nuestra fe, de perseverar en nuestra confianza en tu Hijo Jesucristo, que cada día en la Eucaristía, que cada día con su Palabra nos alimenta y nos da un mensaje de gracia, de bendición. Que creamos firmemente en tu Hijo cada día, que podamos fortalecer cada día nuestra fe en las promesas de salvación de Dios. Y con María, vamos a decir todos, mi alma alaba la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava, y desde ahora siempre me llamarán dichosa, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas, santo es su nombre. Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian, actuó con todo su poder, deshizo los planes de los orgullosos, derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes, llenó de bienes a los hambrientos, y despidió a los ricos con las manos vacías. Ayudó al pueblo de Israel, su siervo, y no se olvidó de tratarlo con misericordia. Así lo había prometido a nuestros antepasados, a Abraham y a sus futuras descendencias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará más. Virgen María, Virgen de Consolación, te veneramos y te manifestamos todo nuestro amor. Señor, confiamos plenamente en ti, todas nuestras necesidades, porque las presentas a tu Hijo. Y nosotros también las presentamos junto a ti en el sacramento eucarístico. Que este día de la Asunción de la Virgen, de tu Asunción al Cielo, todas nuestras súplicas y necesidades sean llevadas a Jesús, tu Hijo. A Dios Padre, para que por la gracia del Espíritu Santo, fortalezca nuestros corazones, nos conceda las gracias necesarias y nos dé el consuelo para dar testimonio también de nuestra fe cada día. Por eso te presentamos nuestras intenciones de preparación a la Eucaristía, a la Eucaristía de este día y de cada día, cuando presentamos nuestras súplicas. A tu Hijo Jesucristo, intercede por nosotros, Virgen de Consolación, para que tu Hijo escuche nuestras súplicas, las necesidades de este pueblo que te venera como la Virgen Consoladora. Las intenciones de cada madre, de cada padre de familia, de cada peregrino que cada 15 de Agosto te recuerda con gran amor, que cada día del año te recuerda como la verdadera Madre del Cielo. Escucha nuestras súplicas, las que están en nuestro corazón, en el corazón de cada devoto de la Virgen de la Consolación. Santísima Virgen de la Consolación, que tu maternal bendición esté sobre nosotros, en el día, en la noche, en el trabajo, en el descanso, en la salud, en la enfermedad. En la vida, en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Santísima Virgen María, Madre Abogada nuestra, no permita que te ofendamos durante este día y para eso danos tu santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora de la Consolación, ruega por nosotros. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María vas. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Con la protección de Nuestra Señora de la Consolación. Natividad exterior.